¿Aún no tú decides qué estudiar o en dónde, en qué universidad hacerlo? Pues bien, acá tenemos una opción muy perfecta que es la Universidad Católica de Pereira, visitándonos acá en Ibagué, en el Coliseo Champañal, del Colegio Champañal. Bienvenida Juana y cuéntanos por favor, ¿cuáles son las ofertas académicas que tenemos para todos los estudiantes que nos visitan hoy de todos los municipios del Tolima? Bueno, muy buenos días, vengo de la Universidad Católica de Pereira, tenemos 12 pregrados, tenemos arquitectura, diseño industrial, diseño audiovisual, negocios internacionales, mercadeo, administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, tenemos una gran variedad de programas, iniciamos inscripciones para el 2024 a partir de septiembre, contamos con descuentos si eres el mejor estudiante, mejor IFEX, deportista de alto rendimiento o si te ganas una beca de honor ya cuando entras como tal a la universidad. Bueno, pero entonces contámosles también a los estudiantes que están interesados, pues ¿por qué elegir la Universidad Católica de Pereira? Bueno, estamos ubicados en la ciudad de Pereira, actualmente pues es una ciudad universitaria, la ciudad universitaria en donde vas a encontrar pues facilidad de movilidad, la universidad cuenta con un campus muy grande que te permite pues como tener varias estancias de estudio, una biblioteca única en la región y la tenemos nada más y nada menos que en la universidad. Bueno, además está muy cerca acá de Ibagué, así que si ustedes son ya acá de la ciudad o del departamento del Tolima pueden estudiar allí, hacer presencia allí, ¿verdad? Claro. ¿También tienen a distancia? Solamente tenemos programas presenciales, no tenemos programas a distancia. Bueno, pero qué rico ir a otro lugar y poder explorar otros mundos y poder estudiar lo que queremos, lo que nos apasiona, así que pues muchas gracias Juana. Entonces la invitación, reiterar la invitación para que ustedes vengan a Expo Universidades y disfruten de lo mejor, las mejores opciones están aquí, en Expo Universidades 2023.